¿Qué? Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, una nueva serie, un nuevo episodio para el canal Q-Craft. Sí, así, sin más. Como pueden ver, estoy aquí en un mapa, será una serie, el propósito de la serie será hacer la mayor cantidad de granjas posibles, de granjas técnicas posibles y recolectar en las tres tierras, en las dos tierras, recolectar todas las lanas y polvos de concreto. En cada mundo vamos a tener un... ... provincio, como... Sí, incluso los vamos a... ... pocas letras, van a tener... ... litras, madera, agua, lava, semillas de sandía, semillas de borracha que nunca las vamos a ocupar, menos que sea para tradeos, semillas de trigo, campas. Como pueden ver, aquí hay... ... en la... ... como pueden ver en la tierra de acá, ya hay una casa, así que nos hablamos del trabajo de una casa. ... ... con la actualización de la 1.17, con la actualización de la 1.17 Clips & Clips Part 1, parte 1, el creador del mapa hizo un... hizo otro mundo que tiene dos islas, en la que una... en la que... en la cual... en una isla podremos ver... ... en otra... ... una gran mina de Deep State. ... aquí pueden ver que tenemos... ... que tenemos más de litras... ... más de litras... ... más de litras... ... más madera, más agua, más... ... más lava... ... otra cama... ... más semillas de... ... de... ... de... ... de... ... de sandía... ... de calabanzas... ... y... ... hacemos todo, venimos aquí... ... ... aquí está... ... por allá podemos ver la... ... la isla del inicio... ... acá en el diseño... ... me acabo de dar porque... ... de que allí tiene un... ... la cara de un crit... ... podemos ver... ... una isla muy hermosa... ... que es la de Lend... ... una isla de agua... ... un... ... otra... ... otro planeta... ... una isla de... ... una isla de... ... una isla de mushroom... ... o isla de champiñacas... ... y en delante... ... se me acabo de dar cuenta... ... que ahí tiene... ... que ahí tiene... ... que ahí tiene una especie... ... una mini isla... ... con troncos de madera... ... de jungla... ... y recogemos más... ... recogemos todas las... ... las letras para tenerlas... ... ya guardadas... ... y con la que se va a hacer... ... toda esa vaina... ... listo... ... con todo esto... ... y todo esto... ... comencemos... ... la serie... ... wiii... ... como podemos ver... ... ahí está el portal del... ... de Lend... ... de Lend... ... voy a poner una zona... ... claramente... ... y... ... y... ... y... ... y... ... para caer... ... y... ... y Jasero... ... ... ¿Qué es lo que se llama? Bueno, vamos a entrar a un trato con nuestro funcionario de madera. ¡Bestia! Bueno, gente, volvemos. Yo lo he hecho aquí. Un pequeño percanso. Morí. Como aterrizé por aquí. Como aterrizé por aquí. No hay eso. Tiene la computadora. Oh, tiene un momento. Bueno. Seguro el trato con el trato. Tratando el trato con 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 el trato. Teletel azul. Es por favor ahorita, su crema. Use esta pieza de tuas Academy a fluxo de millones de dólares por el trato. Si te pones un minuto, vamos a ver qué sabemos tu minutos en la planta, o tan solo la luz hará más consistentos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? y para el pico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Un poco más. 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 Un poco más.